¡Ey! Vamos a dejar atrás el jugar tan defensivo Y vamos a empezar a jugar más ofensivos Aquí en la titular, como veis Voy a poner a Isco como extremo izquierdo Que es donde estaba Y será Modric el que juegue un poco más adelantado Que es por la izquierda Y Casemiro estará un poco tirado a la derecha Y después en la suplente, como habéis visto Asensio será el que juegue como diapunta Con Zavallos por la izquierda Llorente por la derecha Y Vinicius, que será el extremo izquierdo del equipo, ¿vale? Esto lo vamos a implicar a todos los monocarreras, ¿vale? De la Juve seguramente hagamos algo parecido Y eso puede que nos lleve a poner a Dybala como titular También cuadrado por ahí Ya lo veremos, ¿vale? En el monocarrera de la Juve Pero bueno, vamos a probar a jugar más ofensivo, ¿vale? El año pasado jugábamos con el defensivo ¿Por qué no vamos a jugar este año con el ofensivo, no? Con un equipo más ofensivo Más jugadores de ataque ¿Por qué no? Probemos, ¿vale? Vamos a probar Y a ver qué tal nos sale Si veo que así no ganamos los partidos Pondré otra vez el defensivo, ¿vale? Pero quiero probar así Me habéis hecho muchos jugadores para fichar, ¿vale? El que más ha arrepentido es De Jong Jugador que sonaba para el Barça Ha estado muy cerca, yo creo, de fichar por el Barça este verano Y no ha fichado También al Madrid Parecía que le interesaba O sea, de momento lo vamos a meter en la lista, ¿vale? No lo vamos a fichar Pero bueno, lo tenemos ahí por si acaso, ¿vale? Es el que más ha arrepentido, ¿vale? Por eso es el que voy a meter en el centro de traspasos Y sin más ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la cantera, día 19 Vamos a esperar un poco Siempre me gusta abrirla Vamos a abrirla al 20, venga Al día 20 Se interrumpe el traspaso de Raylon Pues muy bien Y tenemos una oferta de cesión por Valverde del Galatasaray Joder, el Galatasaray no va a jugar nada, tío Me gustaría que llegase una oferta por los Valverde De un equipo que... De mitad de tabla, mitad de tabla por abajo No de un equipo top Ni de Galatasaray Uno de los mejores equipos de Turquía Si no el mejor Vale, tenemos aquí los ojeadores Por lo visto, los ojeadores se van actualizando Por lo visto, los ojeadores se van actualizando, ¿vale? ¿Veis estos que hay aquí? Pues no sé cada cuánto tiempo Si cada semana o... No tengo ni idea, pero... Se van actualizando Estamos a 20 Vamos a avanzar hasta el 25, ¿vale? 5 días Y a ver si se actualiza Reguilón Un millón Un millón que es lo mismo que iban a pagar Vale, aceptamos la oferta y ya está Aceptamos la oferta Lo que estamos viendo Se rompen muchas negociaciones Sobre todo de los jugadores estos jóvenes ¿Por qué? Pues eso se lo preguntáis a Bea Era una cosa que estaba mal el año pasado No puede ser que te estén rechazando todo el rato Irse del equipo Y parece que este año sigue Parece que este año Pues siguen rechazando todo el rato Irse del equipo Vamos a ver... Venga, ya que me han parado Vamos a ver si han cambiado los ojeadores No tienen pinta, ¿no? O sí Han cambiado, ¿no? O algunos han cambiado Por lo menos Vale, pero sigue sin salir Un ojeador de 5 estrellas De experiencia y de criterio Que es al final lo que estamos buscando Ojeadores de máxima calidad Esto lo podría hacer fuera de cámaras ¿Qué pasa? Que ya estáis viendo que tengo que avanzar en el mercado Para que esto ocurra Oferta del Everton Oye, me va a llegar una oferta de cesión por Valverde De un equipo normal Y Peters ha rechazado ¿Cuántos ha rechazado ya Peters, tío? Han pasado 20 días Desde el inicio de la temporada Y este jugador ha rechazado ya Dos ofertas Y Lucas Zidane Ha rechazado Ha rechazado una Bueno, ha rechazado una Una y tiene que rechazar otra, ¿no? Está ahora... Bueno, no lo sé, tío No lo sé Pero Peters ha rechazado dos Reguilón ha rechazado una Lucas Zidane ha rechazado otra Sois muy pesados En serio Sois muy pesados Y esto es algo que tendría que haber arreglado ya Ea Pero no No lo ha arreglado, por supuesto Javi Sánchez Javi Sánchez Uf, pues no sé el potencial de este jugador, ¿eh? Vale, mientras... Mientras... Voy a... Vamos a seguir Y voy a mirar el ojeador Ojedor, de verdad 5-5 Hola De verdad, tío Esto de que no salga un ojeador aquí 5-5 Es que me toca los huevos Muchísimo, tío Es que... Es que no lo entiendo, tío ¿Por qué tienes que esperar? ¿Por qué tienes que esperar Para conseguir un ojeador 5-5? Un ojeador perfecto, tío Quiero un ojeador perfecto, tío Interrupción de Reguilón Madre mía Está... Está... Es tan pesado, tío Ahora es el Besiktas por Valverde Vamos a ver ¿Por qué? ¿Por qué estos equipos tan top Quieren a Valverde? No lo sé Javi Sánchez está transferible Así que vamos a intentar venderlo Vamos a intentar colarle 6 Y aquí 5-50 Venga Vamos a intentarlo Y vamos a seguir avanzando Porque... No hay ojeadores, ¿verdad? Ojo, vamos a ver los ojeadores Y no hay ninguno de 5-5 Claro Sí, claro Claro Grande EA Sports, eh Grandísimo EA Sports Pues nada, seguimos avanzando Y algún día aparecerá Hernando Manu Hernando Ofrece 900.000 Este jugador 76 de potencial No me interesa Y oferta por Lucas Vázquez Muy baja Muy baja Si pagan bien por Lucas Igual me lo pienso Mínimo 46, eh Mínimo 46 millones por Lucas Vale Pedimos ahí por Lucas, vale No es mi intención venderlo Pero si llega a una oferta de ese nivel Pues habría que pensárselo sin duda El Alavés ¿Veis? Este equipo sí Este equipo sí El Alavés Quiero a Valverde Adiós Bueno, adiós Adiós y ya volverás Es un hasta luego Javi Sánchez 560 Venga, voy a aceptarle 560 Total, es un jugador por el que no voy a sacar mucho más Y ahora solo queda esperar que el jugador acepte la oferta Y no la rechace Vamos a hacer el entrenamiento Y nos meteremos otra vez más A mirar los ojeadores A ver si ha salido algo nuevo A ver si puedo fichar un ojeador Top Un ojeador top Que sí, que hay ojeadores buenos Pero yo quiero un top Un 5-5 Y no hay ningún 5-5, tío Este juego es bastante molesto De verdad El tema de los ojeadores, tío ¿Por qué no lo hacen de otra forma? En serio Es que es muy molesto, tío Es muy, muy molesto El Barça Me manda una oferta de cesión Por Marcos Llorente ¿Qué le pasa al Barça? Esa oferta es una broma, ¿no? No, en serio Esa oferta es una broma, ¿no? El Barça intentando llevarse a un jugador cedido de mi equipo ¡Mano Hernando que se rechaza! De verdad Mira, voy a aceptarle esto a Peter Eso me da igual Pero es que lo va a rechazar otra vez, de verdad ¿Por qué va tan mal este juego? De verdad, tío Es que es el tercer episodio Y estamos viendo ya la cantidad de fallos que hay, tío Es que nada más empezar en modo carrera Acaba de pasar un mes Desde que empezó este modo carrera Y es que mirad la cantidad de fallos que hay Los jugadores que no se van porque te lo rechazan Que eso ya pasaba el año pasado Y parece que no lo soluciono Porque Javi Sánchez tampoco se va Después los ojeadores, tío Que no se puede buscar un ojeador en condiciones Tienes que estar esperando A que te salga un ojeador bueno Es que no entiendo nada, tío No entiendo nada, tío Con EA Sports, tío Es que han hecho un copia y pega Han hecho un copia y pega Cambiando un poco así los colores del menú Metiendo alguna cosa nueva Como es todas las tablas que ha metido aquí De la Supercopa de Europa Y ya está Ya está, olvídate Es que no ha metido nada más Es que... De verdad, tío Me pone muy nervioso, eh Me pone muy nervioso Porque no hace las cosas bien, tío 5-5 Venga, Hugo Madrazo Venga, tenemos uno Joder Estamos mirando desde el principio del episodio Y sale el primero Venga Seguiremos esperando a que salgan otros dos Por lo menos tenemos uno Vale, por lo menos tenemos uno Podríamos abrir ya la cantera Pero no la voy a abrir Voy a esperar Voy a intentar esperar a tener A tener los tres Esto es otra broma, ¿no? Esto es otra broma Ahora es el Atlético el que quiere un jugador de Medellín Procedido Que es Teo Además Que estuvo en el Atlético y fictó por el Madrid No sé Se está riendo de mí, creo Creo que este jugador se está riendo de mí Vamos a hacer esto El entrenamiento Ahí siguen subiendo Vinicius, 94 de sprint Menuda locura, Vinicius Valverde Que se ha ido y ha cedido a la vez Eso es importante, ¿vale? Es importante porque aquí no iba a jugar Y seguimos teniendo ofertas Javi Sánchez, venga 540 Pues 540, tío Y hay interrupción de negociaciones con Lucas Vázquez Porque dicen que es demasiado alto Hombre La cosa es que no tenía intención de vender a Lucas Vázquez Por eso he pedido tanto A ver, ojeadores Nada Ojeadores, nada Pues seguimos Seguimos avanzando un poco más En la Supercopa de Europa Que el torneo se acerca, ¿eh? Estamos el día 8, es el 15 Se vuelve a interrumpir Nada, que no voy a conseguir sacar a los jugadores del equipo, ¿eh? Que no Dani Gómez 77 de potencial Puede salir, venga Puede salir, claro, claro Es que la frase es puede salir Pero no va a salir ¿Vale? Puede salir Pero no va a salir Sigamos avanzando El Leicester que finta a Rugani No es mal el fintaje Hernando Manu Hernando Otra oferta, tercera Y tercera oferta que vamos a aceptar Se irá Pues no No Pero bueno, y sí, sí Pero y sí, sí Vamos a confiar en el Leicester Porque no nos queda otra Ojeadores A ver, tenemos algo Tenemos algo, tenemos algo No, no tenemos nada Seguimos No tenemos nada Seguimos, tío Esto Hay que ir mirándolo Hay que ir mirándolo todo el rato Es una mierda Es una mierda El tener que estar así Otra opción Otra opción es estar comprando Ojeadores Indefinidamente Hasta que te salga uno De cinco De cinco Pero eso Conlleva un gasto de dinero Que no me apetece ahora mismo Dani Gómez Rechaza Javi Sánchez También rechaza Perfecto, eh Maravilloso Este juego va perfecto Tío, es que Es que Vamos a hacer un resumen ¿Vale? Vamos a hacer un resumen De la cantidad de ofertas Que se han rechazado ya ¿Vale? Manu Hernando Ha rechazado dos Peters Ha rechazado tres Son cinco Lucas Zidane Una Son seis Reguilón Dos Son ocho Javi Sánchez Dos Son diez Dani Gómez Once 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 Ofertas Han rechazado jugadores De mi equipo Para salir Once ofertas Muy bien, EA Muy bien Hacéis las cosas muy bien En EA Sports Sí Hacéis las cosas muy bien Bueno, aquí también Aquí una especie Animación Con Ramos Y con Godin Capitanes De ambos equipos Y nada Nos vamos a ir a jugar A la Supercopa de Europa Porque sí Dije que iba a jugar finales Y esto es una final Así que vamos a por ella Podría jugar al Atlético De rojo y blanco ¿No? O podríamos dejarle esta Hostia A la equipación no está nada Vale Esta tercera equipación Está bastante bien La del Atlético Pues nada Vamos a jugar así En principio No voy a hacer ningún cambio Está todo Está todo bien Está todo Correcto Y vamos allá Vamos al partido Contra el Atlético de Madrid Vale La dificultad La dificultad Así que hay que cambiarla Vamos a jugar En leyenda Vale Jugamos en el anterior episodio En clase mundial Y nos fue bastante bien Así que vamos a jugar Este partido en leyenda Vale Contra el Atlético de Madrid La final de la Supercopa de Europa Vamos a por ello Ojo los jugadores Un estadio de segunda B Un estadio de segunda B Pero no sé que estadio No sé si es un estadio predeterminado Tiene toda la pinta Ahí vamos tío Ahí tenemos la Supercopa de Europa Ahí saltamos al terreno de juego Y tampoco vamos a ver mucho más Porque no hay mucho más que ver aquí Sinceramente no sé si ahora mismo Estará sonando el himno de la Champions ¿Veis ahí el parche del Madrid Con las 13 Copas de Europa? Con las 13 Champions Y nada tío Vamos a empezar el partido Vamos a enfrentarnos al Atlético Y a ver que tal Ojo Bale Tenía la primera Ojo Kane Con el rebote Y casi marca Ojo el centro de Kroos El remate de Bale al palo Tío Qué buena Qué buena Ahí está tío La llegada de Luka Modric Que marca el primer gol del partido Y está tío Llegando desde segunda línea Perfecto 1-0 Nos ponemos por delante En la final de la Supercopa de Europa Descanso 1-0 Con gol de Luka Modric Hemos tenido alguna llegada más Un tirapalo ahí de Gareth Bale El Atlético Que bueno Pues ha tirado una vez Ha sido en el 45 Y con cero peligro Vamos a la segunda parte Vamos a mantener este resultado Y a ganar el primer título de la temporada Uff Punto a par ahí El tiro de Rodrigo Minuto 80 Cuidado Uy Mariano Mariano que tenía ahí El segundo gol El gol que sentenciaba el partido Uy Mariano Por favor La que ha tenido Y la parada que ha hecho Black Se acabó el partido Se acabó el final de la Supercopa de Europa Y somos campeones tío Hemos ganado el partido Un buen partido La segunda parte Con la salida de Mariano tío Hemos tenido ahí bastantes ocasiones Y... Se queda corto Se queda corto el resultado Para lo que ha sido el partido Sin duda Vamos a ver algo más Vamos a ver cómo levantan el premio Parece Pues muy bien Oye Ahí estamos El tema de dorsales Porque ya me estoy viendo Cuatro comentarios Diciendo Cambian los dorsales Los dorsales están así Por un motivo Ya lo he explicado Muchas veces El lateral derecho Lleva el 2 Y el medio centro derecho Lleva el 7 ¿Vale? Y el extremo derecho Lleva el 10 El lateral el 9 Y el extremo izquierdo el 11 Y son números Que se van a quedar así ¿Vale? No me digáis que cambien los dorsales Porque se van a quedar así Vemos ahí a Sergio Ramos Levantando a la Supercopa de Europa ¿Vale? Bien Somos campeones No hay mucho más que ver Vamos a quitar la celebración Porque para ver ahí A los jugadores dando saltos Como que no hay mucho más que ver ¿No? Vale Bien 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 No hay partidos disponibles No Claro ¿Qué partido va a haber disponibles? Si la Supercopa es Solo juegan dos equipos Solo es un partido ¿Jugarás la final de Copa? ¿Qué final de Copa? Bueno Dice ahí que jugaremos la final de Copa No sé a qué se refiere Ahí vemos el título de la Supercopa de Europa Vemos también a Sergio Ramos ¿Y aquí qué? Noticia nuestra Se anuncia jugador de la competición Luka Modric Muy buen partido de Modric Muy buen partido de Modric Jugando más adelantado Jugando como media punta Después cuando he sacado Mariano Hemos empezado a jugar un 4-4-2 Con Kane y Mariano arriba Y dos media puntas Asensio y Modric Abiertos a las bandas Era el 4-2-2-2 Y la verdad es que No ha funcionado nada mal Vamos a ver la rueda de prensa No, no me interesa Manu Hernando que no se va Vaya No me lo esperaba Luka Zidane que tiene otra oferta Otra oferta que vamos a aceptar Y ya veremos si sale Y el premio que son 4 millones y medio Hombre, podría ser más Creo que no hemos visto los objetivos No, creo que no Ficha un jugador de la cantera La misma temporada La que ha sido ojeado Ponla a jugar en 10 partidos Como parte del once inicial o suplente Este no soy yo Si lo vamos a hacer La verdad Después tenemos que ficha A 4 jugadores de la cantera Asignados a las siguientes posiciones Vale, eso es Un jugador por posición Obteniendo 100 millones de ganancias En camisetas En una temporada En finanzas no hay nada Y ganar todos los títulos Vale No hay tampoco aquí objetivos No hay objetivos nuevos parece Mantienen los dos años pasados Es lo que decía antes El modo apenas lo han tocado Es un copia y pega Es un copia y pega Con nuevos menús Por eso que han metido La Champions y la Europa League Y ya está Olvídate En fin, da igual No, no Nada da igual Pero es lo que hay Nos lo tenemos que comer Tenemos partido contra Getafe Comienza la liga Comienza la liga Realmente tenemos la plantilla cerrada No hay nada que hacer Está todo bien realmente Tenemos la plantilla cerrada Tenemos un anuncio titular Bueno Tenemos un anuncio suplente Bueno Tenemos un tercer portero Que es Kiko Casilla Con 80 de media Que está bastante bien Tendremos la próxima temporada Ya al uni Y tenemos la plantilla cerrada Como digo Ahora mismo lo único que estamos Es a la espera de De sacar jugadores del equipo Es lo único que Estamos esperando ahora Hay muchos jugadores Que tienen que salir Algunos cedidos Otros traspasados La mayoría Y solo nos queda esperar Vale Eso no nos queda esperar Pero lo tenemos ya Todo cerrado Isco ha subido a 90 Me parece correcto Muy correcto Carvajal creo que ha subido a 85 Bueno Hay jugadores que han subido de media Y tenemos primer partido De liga contra el Getafe Vamos Con los titulares Sí Han jugado a la supercopa Quizás estén un poco cansados Pero oye El equipo titular Tiene que debutar en liga El debut en liga Tiene que ser con nuestro once titular Con nuestro mejor once Y tenemos que ganar Por supuesto Al Getafe Vamos allá Real Madrid y Getafe Primera jornada de la liga Santander Y me gustaría empezar ganando Marca Gareth Bale Nuestro primer gol en liga El primer gol oficial de la temporada Ha sido para Madrid El primer gol oficial en liga Bueno El primer gol en liga Básicamente Ha sido para Gareth Bale Ha marcado también Isco Y también Harry Kane Oye El tridente funciona El tridente funciona Bale repite Varane Se va a la calle con roja directa Y ganamos 4-0 Con doblete de Bale Gol de Kane Y gol de Isco El tridente funciona de momento Es el Getafe No es un gran equipo Pero Lo vamos a ir Lo vamos a ir viendo Poco a poco al tridente Porque después de esto Llega al Girona Llega partido fuera de casa Y llega a los problemas Si muelas fuera de casa Siempre es un problema Y aquí En FIFA 19 Pues yo creo que no va a ser menos Vale De momento tenemos un partido por semana Así que Sin problemas Seguimos con esto Vamos a titular Y lo que sí estoy viendo Es que vamos a acabar el mercado Se me había olvidado el tema Ojedores Vamos Que se me puede olvidar Todas las veces que quiera Porque aquí Para que salga un 5-5 Yo no sé cuánto tiempo Tienes que esperar Vale Oferta por Feu Yassir Esta está transferible Sí Sí Lo está Vamos a pedir más Tío Tiene un millón de valor Joder Vamos a pedir Vamos a pedir un millón cien Y mínimo Mínimo nueve Venga Nueve sesenta Tío Joder Que paguen algo Es un jugador Jugador importante Digamos Es un jugador No importante Sino que Tiene 79 de potencial Es uno de los que tiene mejor potencial Pero aún así Tío Por debajo de 80 de potencial No me termina de interesar Pero vamos que Aunque lo quiera vender Y aunque esté transferible No lo quiero regalar Rechazada Peters Rechazada Lucas Zidane Yo no sé cuántas van Pero vamos Puede que lleguemos a 20 Antes de que cierre el mercado Puede que lleguemos a 20 Ofertas rechazadas Antes de que acabe el mercado Acuerdo para la venta De Feo Yacer 1.050.000 Aceptamos Y aceptamos para nada Porque el jugador Ahora va a rechazar Por favor EA Sports ¿Por qué no habéis arreglado esto? Tío Es que nos vamos a tener que comer Otro año Otro FIFA más Con esta mierda De que no se venden los jugadores Tío De Jong De Jong que tiene oferta Del Arsenal 16 millones Tío A ver Por 16 millones Lo ficho yo Por 16 millones Lo ficho yo ¿Sabes? ¿Sabes lo que te digo? No sale aquí nada No Pues sí Era 16 millones y pico Igual es que el Arsenal Solo ha Solo ha negociado ¿Vale? No Bueno Solo me han dado la oferta Quiero decir Vamos a Vamos a ofrecer Nosotros también Vamos a ofrecer 17 Tío 17 millones Lo ficho yo Aunque no lo vaya a utilizar ¿Sabes? Es que por 17 millones 800 Lo ficho yo Vamos a bajarlo 17 200 Y la cláusula De futuro Traspaso Como que me da Un poco igual 17 200 Podría fichar a De Jong ¿Qué os parecería Fichar a De Jong Y venderlo? Lo digo en serio Me gustaría saber también Si este año Se puede fichar a un jugador Y ceder en la misma temporada Que lo fichas Y eso no hace falta Fichar a De Jong Para comprobarlo Tenemos a Harry Kane Vamos a comprobarlo No sé si eso se puede hacer Se filtró Por ahí Que se podía hacer No No se puede hacer No se puede ceder a un jugador La misma temporada Que lo fichas EA Sports ¿Qué habéis hecho Nuevo modo carrera Este año? Es que no hay nada nuevo Cero Los menús Los menús Es lo único nuevo Que hay en FIFA 19 Modo carrera Tío Tío Tengo un cabreo importante Tengo un cabreo Tengo un cabreo Importante Porque no me parece normal Tío Joder tío Vas a poner ahí Animaciones de mierda Del escudito Del equipo Y después te ponen La noticia que sea Vas a poner Menús nuevos Pero tío No me vas a meter La opción de ceder a un jugador En la misma temporada De los fichas No me vas a meter Bueno Acesión con la opción de compra No tengo ni idea De si sigue existiendo Ya la veremos El de casa Sigue teniendo ventaja Porque me está ganando El Girona Estamos perdiendo Contra Girona Con un gol de Porto El equipo de casa Sigue teniendo ventaja Marca a Gareth Bale El empate Y nos vamos a ir Con un empate Primer partido fuera Primer pinchazo De la temporada Y no va a ser el único No va a ser el único En serio Voy a comprobar Si sigue existiendo La cesión Con la opción de compra Es que por el mape No voy a poder Cederlo No voy a poder intentarlo Pero voy a buscar A algún jugador cedible Para intentarlo Vale, la cesión Con la opción de compra Está este año, tío Es que me parece lamentable, tío Cedible, venga Cualquier jugador, tío Este mismo, no Ni lo voy a ojear Ni nada Si no lo voy a fichar Si solo quiero ver Si se puede ceder Si lo puedo comprar Cedido con la opción de compra A ver Negociar cesión ¿Le podría meter Una opción de compra A este jugador? Pues me gustaría Me gustaría hacerlo Dos años Un año a corto plazo Venga, un año Está siendo un año Venga, me lo acepta ¿Y ahora qué? El reparto salarial Y si os fijáis En el menú este ¿Vale? El menú este de la izquierda Que te pone el sueldo Que te pone el jugador Y tal ¿Veis que se corta ahí Después del sueldo Que va a pagar cada equipo? Que no hay nada más Después de eso No hay cesión Con la opción de compra Podría haber seguido La negociación Pero yo creo que El próximo paso Si hubiese seguido Era traer al jugador Ya al equipo Bueno, es muy nervioso Esto, tío De verdad Es que así no, tío Así no Interrupción de la negociación Es que encima Te sigues rechazando Todas las ofertas Los jugadores, tío Te rechazan Todas las ofertas, tío ¿Cuántas ofertas Se han rechazado ya, tío? ¿Cuántas ofertas Se han rechazado ya? Este 2 Puede ser de momento nada Peters 3 mínimo Puede que más Yo diría que más Eh Lucas Zidane Otras 2 Reylon 2 Hernando 3 mínimo Javi Sánchez 2 Eh ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto, tío? Es que no lo entiendo En fin Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? No sé No entiendo Sports, tío No hace bien las cosas, tío No sé, tío No sé, no sé Lo vamos a dejar por aquí Tampoco meten nuevos objetivos Es que no sé, tío ¿Se podrá cambiar el dorsal De los jugadores de la selección? Agradecería que se pudiese hacer eso Vamos a terminar de flamear ya con esto ¿Vale? Voy a comprar la oferta de seleccionador nacional ¿Vale? Supongo que tengo que avanzar unos días ¿No? Para que esto me lo dejo Vale, aquí lo tenemos Vale, son los seleccionadores españoles Vale, esto lo iba a hacer en cualquier momento Lo voy a hacer ahora ya para Para terminar de flamear con este juego Y vamos a comprobar Eh... Si puedo cambiar los dorsales De los jugadores de la selección Menudo de plantilla ¿Siento los menudo de plantilla? ¡Hombre! ¡Gracias! Y a Sports Mira, por lo menos se le puede cambiar El dorsal a los jugadores de la selección Gracias, y a Sports Gracias Sois muy grandes Venga Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós ¡Gracias!